qué tal gente fachada de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno les voy enseñar cómo activar el teletransporte que está boca al revés boca al revés no al revés que está en la cima y bueno para que no sepa dónde está está aquí cerca de ruinas desconocidas y bueno para activar este teletransporte que está al revés es muy fácil sólo tienen que subir por esta esquina derecha que sube un poquito suelo un poquito y bueno va a ver que subo y va a ver que no me deja a esta viste lo ves por esta esquina derecha para y ya lo tengo y ahora nos vamos a transportar al revés teóricamente y bueno no traten por el medio porque no les va a funcionar sólo por la esquina derecha en verdad no trate por izquierda supone que sea lo mismo pero sólo tarde por la derecha y bueno espero que haya ayudado el vídeo un like siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo salito gente suelten las tiradas con callato